Música ¿Qué tal amigos de Videos in Utah? Si a ustedes les gusta tanto conocer de culturas, tradición, cultura étnica, folclore y todo lo demás Hoy es el programa perfecto para ustedes porque estaremos en lo que es el festival de Living Traditions en nuestro estado Al mismo tiempo tienen que recordar que no solamente se trata de eso Hay eventos, hay chisme, belleza, entrevistas, festivales y todo lo que ustedes se quieren enterar Así que no se aparten de nuestras pantallas porque esto es Videos in Utah Por supuesto conmigo Sasha Villalobos en el festival de Living Traditions Música En este festival de Living Traditions no solamente estamos celebrando la cultura étnica y folclórica de diferentes países Sino que también estamos probando esa comida rica de esa cultura que tenemos aquí Colombia, Venezuela, México, Perú, tantos países que tenemos para mencionar Pero ahora quiero invitarlos a una entrevista exclusiva del DJ Vikingo El mejor de nuestro estado aquí en Salt Lake City Con su nuevo proyecto así que no se aparten y miren esta información Bueno estamos localizados ahora mismo en Vikingo Localizado en la 4883 Sur, Redwood Road en Taylorsville Este lugar es solamente para hacer eventos privados también Hacer get togethers y bueno pasarla bien Si se dan cuenta el lugar está bien bonito Es un lugar donde tú puedes venir, disfrutar y pasarla bien Todo es servicio VIP Eso es lo que estamos haciendo acá Hacemos también fotografías, hacemos videos musicales Y también hacemos producciones de big companies Como videos de compañías grandes Bueno aquí lo after party que vamos a hacer acá es privado Entonces la área viene reservada y viene con comida Aquí vamos a comenzar a vender sushi y también empanadas Que son un sabor totalmente diferente de lo que voy a encontrar en muchos restaurantes Yo prometo VIP service Yo te prometo a ti que tú entras a este lugar y la vas a pasar bien Yo te prometo que entrando por la puerta que es de Vikingo Encuentra que una puerta roja Mira la ahí, mira la ahí, mira la ahí Yo te prometo que tú entras por esta puerta y te vas a quedar sorprendido Y la vas a pasar bien VIP service es lo primero que yo voy a hacer a la gente Y bueno por eso estamos acá Para que la gente en Utah se sienta que están en la sega Que están en Nueva York, que están en California No tienen que ir tan lejos Poden venir a Vikingo Empezamos la próxima semana Ya para mayo 24 ya estamos abiertos Si disfrutaron de esas imágenes No se pueden perder de esto y muchísimo más Porque regresamos con lo que es videos en Utah No sea parte de su pantalla ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el Festival de Living Colors No puedo dejar de mencionar que estamos probando toda esa comida Y por supuesto probamos la comida de nuestra cultura hispana Aquí me encuentro con la comida de El Salvador Y quiero que ella me hable un poco de lo que Voy a probar aquí un poco Cuéntame de qué está hecho esto Y cuál es el plato tradicional de El Salvador Es que los tres platos aquí son tradicionales de El Salvador Este es el tamal, la pupusa Y este es el plato típico de plátano, frijoles y crema ¿Y de qué está hecho? El tamal está hecho de masa de harina Y está cocida con masa de maíz De maíz De maíz, sorry Masa de maíz Y está condimentada con muchos ingredientes Y la cocen para que se haga durita Y después le ponen adentro Le ponen pollo y le ponen vegetales Esta pupusa está hecha de tortilla de maíz también La preparan primero Después la tortean y le ponen el queso adentro Y tenemos dos clases La de queso Y también tenemos la pupusa mistada Que lleva queso, frijol y carne de puerco Entonces son las pupusas que son las más ricas En este plato aquí tenemos el plátano Que es el plantín Conocido por el plantín Y está frito con aceite Y los frijoles están fritos también Pero están cocidos primero enteros Y después se muelen y se fríen con aceite La crema que usamos está hecha de Salt cream and wheat cream Se mezcla completamente Y así es como sacamos la crema Perfecto Yo me voy a quedar aquí Probando todos estos platos Porque se ven deliciosos Pero sin embargo yo quisiera compartir esto Con muchísima gente ¿Dónde pueden contactarlas ustedes Para que puedan probar estos deliciosos platos? Pueden llegar al restaurante donde lo hacen Este restaurante se llama La Tecosol Y está ubicado en la 500 Nortes Y la 250 West En el norte de Sun Lake Está ubicado ¿Y cómo haces esta gente que vive Que es de aquí de El Salvador Y quiere contactar a la Fraternidad de El Salvador? ¿Dónde los pueden contactar a ustedes? O nos pueden encontrar en la casa Donde hacemos las reuniones Y el número de teléfono es 801-522-2122 562-2122 Amigos si quieren formar parte De esta Fraternidad de El Salvador Así que seguimos con muchísimo más Que esto es Videos en Utah El 17 de mayo Para los que no saben Es el Día Internacional contra la Homofobia Videos en Utah No quiere dejar de mostrarle Algunos de esos eventos Que estuvieron realizando en nuestro estado Muchas gracias Gracias por ver Gracias por ver el invitado Gracias I just drew a blank right now But thank you so much To Sarah Luz Robles For being here Yamna, Connie People from Westminster T of Utah Alex Moya From the Utah AIDS Foundation If it weren't for him Oh my gosh None of this would have happened today So thank you so much to everyone This means a lot to me Transformando Salt Lake City Or Transforming Salt Lake City Actually came out Of the thesis That I was working on Oh wow Which focused on Latinos who are immigrants But also identify Or trans identified And then I thought Well why don't we have A photo exhibit And Alex was like Well let's have a photo exhibit That's accessible to everyone Right And I thought Oh I never thought of that And then So we collaborated With the Inside Out Project And so thank you so much For being here And thank you Muchisimas gracias Por estar aquí Yamna, todo mundo Gracias Thank you Let's help everyone Be themselves We are here today Transforming Salt Lake City Into a city of acceptance And equality for all We are equal And need to be treated As such We should Not need to prove Ourselves Simply because We are human And equal to everyone So let us Recognize this Look in our hearts And see Each other For the humans we are I hope you have enjoyed Of these images And of these different changes If you want to see This and much more No se aparten Because this is Videos in Utah This 31 de mayo Ola Nova Estare realizando Un desfile Denominado Refashion Takes Action Y esto es para Recaudar algunos fondos Para algunas mujeres Necesitadas Entre este desfile Estarán modelos Exclusivas Y me siento El honor De decirles Que yo también Estare participando allí Ahora les voy a presentar Algunas imágenes De como esto Esta tomando Su preparación Así que no se pueden Perder de esto Y muchísimo más Perder de esto Desde el fin Desde el fin Der ¿Qué es eso? No Ever Perfecto Donde ань Quina Quina Desde California llega el señor Luna, que nos viene con una entrevista exclusiva acerca de su participación en la organización Órgano Gol. Viene a hablar de sus éxitos y muchísima información, así que miren esto, no se aparten. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que ofrecemos es una oportunidad de negocio, lo que viene siendo una manera de cómo las personas pueden obtener un ingreso adicional extra, fuera de lo que ya la gente realmente está haciendo en adición de lo que ya hacen en su actualidad. Es que tengan una mente abierta, un espíritu humilde, porque he aprendido que lo más caro que el ser humano puede poseer es una mente cerrada y que el prejuzgar lo que no sabes de qué se trata es dejar de repente un futuro brillante a un lado sin saber qué fue. Para todos los de Salt Lake City, Utah, lo único que te puedo decir es que Organo Gol significa oportunidad grande o gran oportunidad. Como lo quieras mirar, las letras lo significan todo, date tú la gran oportunidad porque eso es lo que tú también te mereces. La parte más difícil del humano es creer y es creer en sí mismo. Yo le digo que la fe ya nacieron con ella porque el que cree en Dios ya no la dio desde que nacimos. El creer es algo que tienen que aprender y que tienen que obviamente cultivar todos los días. Es una oportunidad de cómo, de qué hacemos y la segunda parte de cómo lo hacemos. Para toda mi comunidad lo único que les puedo decir es esto, si llegamos a Estados Unidos y buscamos por un mejor estilo de vida, te hago una pregunta, ¿veniste a trabajarle a alguien más para construirle el sueño de alguien más o viniste a construir el tuyo? Y si viniste a construir el tuyo, esta es tu oportunidad, asegúrate de tener una mente abierta, un espíritu humilde y ven y mire el proyecto. Súper interesante toda esta información y esos logros de este señor, así que si ustedes quieren ver esto y muchísimo más, no se aparten que esto es Videos en Utah que no vive en Tradición. Gracias. 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 Gracias, señor Oscar. ¿Cuál es el plato que todo el mundo viene a probar hoy? El plato más preferido, no tenemos uno, todos son preferidos, pero la empanada es una de ellas, como la pueden ver acá. Es deliciosa, se acompaña con un picante que llamamos ají. Tenemos el patacón pisado, que es este delicioso, es un plátano que, como el nombre lo indica, lo pisamos. El venezolano lo usa también, como mi presentadora, le pone diferentes carnes o pollo o mariscos encima de él, delicioso. Y tenemos la arepa con chorizo, que es un plato típico colombiano, y por eso somos así de fuertes y valientes. Así es, señor Oscar. ¿Dónde nos podemos contactar si existen aquellas personas de Colombia que quieren acercarse y unirse más a tener lo que es el calor de hermandad que mucha gente a veces no sentimos cuando estamos en el exterior? ¿Cuál sería esos números? Claro que sí. Quiero comentarles a toda la audiencia hispano-latina que vamos a tener un evento muy especial, que es el 20 de julio, fecha de la independencia de mi adorado país, y va a ser en el Multicultural Center de West Valley, y va a ser desde bien temprano ese día hasta tarde. Pueden contactarnos a azocoex.gmail.com Oscar Gómez, mi teléfono, 801-867-0147. Perfecto, muchísimas gracias, señor Oscar. Ahora yo voy a probar una de las empanadas, si me permiten, claro. Entonces me dice que usted le echan, el picante se llama ají. Ají. ¡Ay, Dios mío! No es morder la empanada, perfecto, muy buen mordisco. Dios mío, ¿esto pica mucho? No, esto es tuyo. Mmm, recordando el sabor de casa. Nos aparte, seguimos con más videos en Utah. ¡Gracias! 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 Y no estás conmigo y me siento perdido. Y el corazón ya no tiene latín, se quiere solo una vez Revolar jamás que un día yo me quise, como se quiere solo una vez Como quisiera volar No hace correr tanto, tuve que pararme a ver esta espectacular extradición de Perú Y ahora estoy aquí con el señor Jerónimo que me viene a hablar un poco de su identificación sobre esto y la cultura étnica de Perú Bueno, esta de mi cultura es una tradición popular en Ayacucho, departamento donde yo nací Esta preservación de arte es como 500 años de historia, generación por generación Y precisamente ese tipo de cultura que progresamos se llama retablo, es una tradición de arte popular Perfecto, señor Jerónimo, ¿cuántos tiempos tiene usted aquí en Salt Lake City, Utah? Y al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo tiene llevando la cultura peruana al Estado? Bueno, yo estoy aquí como 20 años, aquí siempre estoy en contacto con diferentes instituciones Siempre estoy promoviendo nuestra cultura y además acaba de ganar más alto honor Que confiere Estados Unidos a los artistas extranjeros Eso ha sido en el año 2008 y he estado en Washington, DC en oficial activities durante una semana Eso ha sido muy orgulloso para todos los latinos de habla española Desde México hasta Sudamérica Perfecto, si hoy fuera el evento de Miss Utah, yo diría que podría decir Puedo ser de Perú para usar este traje típico Pero yo quiero saber que me diga usted, ¿qué es lo que tengo puesto y qué significa lo que llevo en la mano también? Bueno, es una tradición del festival del Perú, del departamento de Puno Este se lo llevan cada mes de febrero, cada año Se llama el festival de danzas de habladas Entonces, estos son originales, costumbres y tradiciones Que representan tanto hechos aquí, lo que está puesto con usted, decorados Es original, no están distanciados de nada Esa es la preservación auténtica Perfecto, señor Anónimo, ¿dónde podemos ver más que todo todas estas cosas que usted tiene? Aparte de este festival, ¿dónde lo podemos ubicar a usted? Bueno, este festival es maravilloso para Estados Unidos de Utah Porque estamos difundiendo nuestra cultura de todo el mundo que vivimos aquí Es una tradición viviente Eso está apreciando a la gente Eso es gratuito también Tanto en música, comida, danzas, arte, lenguas Todo eso es maravilloso Perfecto, muchísimas gracias, señor Anónimo, por esto Y por dejarme lucir esto con ustedes Así que si quieren ver esto y muchísimo más No se aparten porque esto es Videos en Utah, The Delivered Traditions ¡Suscríbete! 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 Y seguimos desde Living Traditions de aquí en el County Building de Salt Lake City, Utah. Por supuesto, sin dejar de mencionar a aquellas personas que hacen que este resumen sea bastante agradable para ustedes. Entre ellas está La Bala Magazine, JJ Decords, El Rocoto Restaurant, también está JV Computers, Landa Taxes, Oscars Fitness Centers. Y si ustedes quieren formar parte de esta larga lista que tenemos, no dejen de contactarnos porque allí podremos también mencionarlos a ustedes. Esto es Videos en Utah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada año, por 11 años, hacemos esta celebración porque sabemos que para la mujer hispana el Día de la Madre es muy representativo. Y nuestro programa es precisamente eso, es crear un mejor estilo de vida para nuestras mujeres hispanas que sufren de cáncer de seno. Este evento básicamente es un homenaje, un tributo a nuestras mujeres sobrevivientes porque todas ellas representan todo lo que podemos ser como mujeres, madres, esposas, compañeras, amigas. Y es un tributo para ellas. Y las personas que les interese y que puedan hacer uso de nuestros servicios o gusten hacernos donativos o apoyarnos como voluntarios, nos pueden llamar al 801-265-1111. Pueden pedir con Sara o con cualquier persona que les conteste, nosotros les damos la información. O bien, entren al Facebook de Triunfadoras, también es otro modo de comunicación que tenemos. Y nuestro website que es www.alliance-medio-community.org Y perdón, solo quería agregar que me comentaba que para qué es este evento, cuál es la finalidad. Como dije, es hacer un, dar un tributo, rendir un tributo a nuestras mujeres sobrevivientes. Y también es una forma de nosotros de crear conciencia acerca del cáncer de sedo, porque invitamos a sus familias, invitamos a personas que nos ayudan en el programa. Y es importante para nosotros que ellos vean el trabajo que hacemos, que nos apoyen económicamente, que vean qué es lo que se hace con su ayuda. Llegó la parte triste final de este resumen semanal. Sin embargo, recuerden que pueden vernos cada semana en sus pantallas y no solamente tenernos allí, sino compartirnos con toda esa gente que se tiene que enterar de estas cosas que vienen pasando en nuestro estado. Al mismo tiempo, quiero agradecerle a toda esa gente que nos sigue apoyando y dejando esos magníficos mensajes, felicitándolo a toda esa gente que participa en eventos, a Vikingo por su nuevo proyecto, a todos los festivales que venimos atendiendo. Así que ustedes no se pueden apartar de nuestras pantallas en las próximas semanas y en los próximos resúmenes. Si tienen algunas sugerencias, ya saben que pueden dejarnos cualquier mensaje o contactarnos a nuestros teléfonos de videos en Utah. Al mismo tiempo, ya les he dicho muchísimas veces que no solamente darle like al video que ustedes están viendo, no, 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 no. Es compartirlo con todo el mundo para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en nuestro estado y que vean que en nuestro estado celebramos la cultura, celebramos el amor, celebramos todo. Así que ustedes no se pueden apartar de estos próximos resúmenes porque seguimos con esto y muchísimo más. Esto fue videos en Utah, por supuesto, conmigo. Así que si tienen que seguir viéndome, me van a seguir viendo. Chau, chau, ya, lobos. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.